Lleva mucho tiempo ya, la espera de la ley nacional no sale y bueno, mientras tanto nosotros los usuarios y las mamás seguimos reclamando y bueno, vamos por una marcha donde vamos a demostrar que Portomán está lista y preparada para una ordenanza y para el autocultivo urgente que lo necesitamos. Esta vez salimos todos, salimos familias completas con nuestros hijos, va a ser una gran fiesta donde vamos a poder conocernos porque hay muchas personas que no nos conocemos solamente por Facebook, así que lo vamos a conocernos todos y sí, va a ser una gran marcha que nos han donado una bandera que es impresionante, hecha por una pintora, una persona muy especial de Portomadre, con remeras nuevas y sí, vamos a manifestarnos. Es el 21, es el Día de la Marihuana, así que vamos directamente a festejar y a juntarnos y a pedirle al señor Intendente que a ver si puede apurar la ordenanza y que salga. Invitamos a todos, invitamos a toda la gente, invitamos a los legisladores, a los médicos, invitamos a toda la gente que nos acompañe, va a ser una gran fiesta, una gran movida y bueno, vamos a demostrar que Madrid somos muchos. Vamos por un predio, vamos por algo más familiar, algo más, un cultivo solidario, así que, pero yo creo que eso se tiene que agilizar, o sea, entre el INTA, la municipalidad, nosotros, la asociación tiene que, ya tenemos que salir a hacer eso, urgentemente, porque la verdad es que la demanda es terrible. Cada vez se usa más aceite, cada vez hay más personas y la cantidad de niños que tenemos con patologías difíciles, cada mes van más en aumento.